Música 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 Que como dice el coro Que no se oye el coro caballero Que canten las mujeres Con las manos arriba las mujeres Que no se oye el coro los hombres Música Música Oye el coro caballero Como lo dicen el coro Como lo dicen el coro Música Música Señoras y señores Tenemos la historia De un caimán muy popular en Jalía Que le dicen el caimán viajero Y dice el coro Como dice el coro Se va el caimán Se va al Caimán, se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va a Caimán. Se va con Tremenda Niña, se va al Caimán, se va al Caimán. Se va para Puerto Rico, se va al Caimán, se va al Caimán. Con un pollo sabrosito, se va al Caimán, se va al Caimán. A la República Dominicana, se va al Caimán, se va al Caimán. Por un litro de mamahuana, se va al Caimán, se va al Caimán. Se ha ido para la Habana, se va al Caimán, se va al Caimán. Buscándose una cubana, vino el Caimán, vino el Caimán. Y no para la florita, vino el Caimán, vino el Caimán. Porque en Cuba no le dieron comida, se quedó al Caimán, se quedó al Caimán. Se quedó para Jalladía, se quedó al Caimán, se quedó al Caimán. Se empató con una muchacha muy bonita, que dice que es de Medellín. Y por fin es Caimán, se quedó al Caimán, se quedó al Caimán y a mí me se quedó al Caimán. Coméntalo, vamos, dice para mi amiga Carita. ¡Vale, Carita, llévatelo! ¡Vale, Carita, llévatelo! Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo. Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo. Yo sé que me lo llevo 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 Si este año no me da cuenta Para mí será lo lento de patrán Pero si importa, Miami, Miami va a terminar Ya te andaba a mi lado Esto que te traigo no es otra cosa, se llama sol Soy el sabor de mi pueblo, la esencia de mi país Soy lo que trae en tu cuerpo, lo que te gusta a ti Soy de todos, soy el tres, soy la maracha, la rumba Yo soy baby, yo soy curva De que me lo llevo, me lo llevo Pregúntale a Tiburón, pregúntale a Puerto Rico, a Gilberto Santa Rosa Yo sé que me lo llevo De que me lo llevo, me lo llevo Mira como vimos mejor en la calle Aquí no hay nada para nadie Yo sé que me lo llevo De que me lo llevo, me lo llevo Mira en tu palito que traigo Mira en tu palito que tengo Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo Ahora mire, ahora, ahora Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo A ver, Martín, que dime algo ahí Bueno, quiero darle las gracias a toda esa gente linda Que abajo de siempre la temperatura Está aquí echando la vida Echando todo lo que tiene Todas sus preocupaciones Todas sus trinquezas Y pasándolas, las tiene que pasar Con la mejor música de Miami Con el mejor puesto entero Y si tienes algo que no te gusta Quédatelo, suéltalo No se me olvide Estamos por aquí sábado y domingo En la discoteca pequeña En la discoteca grande En todo el soltero de Martín Y que me lo llevo La mejor música de Miami Arriba, aquí la batería Y con el mojoba Miami va a tempran Esa gente del condado Que vaya haciendo la cola Miami va a tempran Que se corra la bola, la bola Miami va a tempran Cuando yo llegue a Miami Lo tempran en la calle Miami va a tempran Si se tira el pirata Le corto la pata Miami va a tempran Mira que me voy Mira que me voy gozando Miami va a tempran 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 Si este año me llevo en plan Será porque estoy fatal Pero si voy a Miami Miami va a tempran Si este año me llevo en plan Será porque estoy fatal Pero si voy a Miami Miami va a tempran Bueno, mujer Bueno, mujer Si este año me llevo en plan Mi hija 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!